¡Hola! ¡Amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el Top Spin 4 en un tutorial del saque para que, bueno, sepamos de una vez por todas cómo sacar. Y para ello traigo aquí a Michael Shan, el peor sacador junto con potencia que hay en el juego de Top Spin. Y bueno, pues lo he puesto a enfrentarse aquí a Roddick, que es justamente lo contrario, ¿no? Como veis es el mejor sacador y encima también de potencia. Con lo cual, pues eso, ¿no? Vale, vamos a intentar ganar porque este es un modo de juego diferente en el cual consiste en sacar y puntuar. Solamente puntúa el que saca, ¿vale? Así que es importante que lo hagamos bien. Y aparte, toma contrapié, vamos a meterle potencia ahí un poquito tarde, pero bueno. Y además, que se me ha olvidado, da igual, no pasa nada. Tenemos aquí el saque, ¿vale? Empezamos así, además son 20 puntos los que hay que meter, o sea, se me ha ido la olla, creo. Pero bueno, vamos a disfrutarlo. En experto, por cierto. Vale, tenemos tres tipos de saque. Bueno, tenemos tres tipos de saque, el plano, el cortado y el liftado, ¿vale? Hasta ahí bien. Y luego tenemos tres pulsaciones. La primera es pulsación mantenida, la cual voy a fallar, ¿vale? Porque con el joystick izquierdo, que veis que se mueve, ¿eh? Se mueve, pues con ese apuntas, ¿vale? Y luego tenemos un botón, o sea, darle una pulsación sola. Voy a apuntar un poquito a la derecha y veis que la pelota ha ido un poquito a la derecha, pero no me la quería jugar porque era segundo saque y no quería fallarla. ¡Pero la fallo aquí! ¿Por qué? Porque soy imbécil. Luego vamos a ver el saque avanzado en cuanto yo saque, ¿vale? A ver si me deja Roddy y no me da... ¡Madre mía, en toda la línea, loco! Ya está, no llego. Bueno, pues 2-0. A ver cómo quedamos, ¿eh? Esto va a ser interesante. Va a ser también ya de paso una especie de reto que me acabo de poner yo solo. ¿Qué hace yendo para arriba, colega? Es que le he dado sin querer, va. Vámonos para atrás. Ahí apretamos. Ahora sí se sube. Bien, 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 bien. Vale, estamos de nuevo. Vale, ahora vamos a usar la palanca, ¿vale? Para abajo y para arriba. Para abajo y para arriba. Ese es el plano. Para abajo y hacia la izquierda es liftado o cortado. Y hacia la derecha es liftado o el otro cortado. No, no lo sé ahora mismo. Y eso es con el joystick derecho, ¿vale? Vamos a sacar primero... Venga, cortado. Vale, pues he sacado plano porque soy imbécil. Pero bueno, habéis visto que he apuntado, ¿no? Voy a apuntar otra vez. Y otra vez he sacado... Raro. Buena. Uf, muy tarde. No, no, no. Me cago en panini, tío. Es complicado explicar, jugar. Mientras veo, además, la pantallita muy chica. Me cago en su prima. No pasa nada. Venga, vamos a ello. Se invierte derecha y me la revienta. Estupendo. 3-0. Me voy a cagar en panini, no en lo siguiente. Venga, vámonos. Tenemos que jugar aquí a tope, ¿eh? Venga, todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto. Vámonos. Toma, chaval. Qué pedazo de golpe. Pilla esa, crack. Vale, sacamos de nuevo. Vamos a sacar plano hacia la derecha. Bimba. Ahí estáis viendo el velocímetro, por cierto. Vale, 186. De la... Uf, le da un poquito tarde. Y aquí me va a reventar. Pero llegamos bien. Llegamos bien también. Perfecto, ahí sí. Y... Contrapié. Ay, qué mal, tío. Va a llegar el desgraciado. Vuelvo a buscar el contrapié. Ahora mejor. Bueno, ya veis. 186 el saque. En cambio, con una pulsación en la X... Pues va a 146. 8, ¿vale? Ya veis que el saque avanzado es mucho mejor. A partir de ahora voy a hacer todo el rato saque avanzado. Y vamos a apuntar a la T, ¿vale? Con golpe plano. Ay. Venga, vámonos. Buenísima. Buenísima. Y buenísima. Muy bien. Vaya invertida ahí, ¿eh? Ahora saque cortado. ¿Es así el saque cortado? Sí. Era para adentro, tío. Se me había olvidado. Vale. Un poquito de liftado también. Cuidado. Liftado profundo. Vamos a subir. Vale. Perfecto. Ya estamos recuperando el level. Vale. Otra vez saque cortado. Vale. Esta vez apunto a la derecha. Casi. Por muy poquito. Y voy a apuntar a la T con saque plano. A ver. A la T pero sin jugármela, ¿vale? Que no quiero hacer doble falta. Y eso. Ahora liftado. ¿Vale? Hacia la derecha un poquito. ¿Vale? Ya veis ahí el bote de la pelota. Vamos a sacar otra vez liftado. Perfecto. Vámonos. Esa pelota me ha botado un poco lenta. Y cuidado aquí. Un poquito de cortadete. Y recuperamos. Bien. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Que me he movido. Me he movido mal. Me he movido a destiempo. Tranquilito, Roddy. Que no sé si el marcador puede poner... Llegar al 200. Golpe automático, me dice. Venga. Pa' tu casa. Devuélveme. Devuélveme el saque. Vale. Ya voy a sacar todo el rato. Voy a intentar sacar a la T. A ver qué tal saco con este. Y si puedo hacer algún ace. ¿Vale? Va a ser lo interesante. Lo guapo de esto es que como le estoy dando... Perfecto. Bueno, perfecto. No, no era la palabra que yo quería... Uy, qué mal. Que quería utilizar. Era... Eh... Corre. ¡Vamos! Era... Lo que quería utilizar era... ¿Qué? Que le estoy dando preciso todo el rato. Pues ahí veis cómo le doy preciso... Cada vez que puedo. La mayoría de las veces, como digo... Le estoy dando preciso. Por ejemplo, ahora... Preciso. Bien. Bola profunda y aquí ya potencia. ¿Vale? Bola fácil y todo el rollo. Vale. Vamos a pasar esto y vamos a intentar rápido. Y me voy a callar y concentrar un poco. Porque el saque, como veis, me está costando un pelín. Igual tengo que apuntar... Bueno, pues... Un poquito hacia abajo. Joder, colega. Es que a la derecha suya... Vaya... Vaya reventada, ¿no? Que ha pegado. Pues así tengo que llegar a los 20 puntos. Buena. Buenísima. Potente. Vamos a hacerle una... Uy, la dejada. No está mal, ¿eh? Venga, para tu casa. Has corrió para nada, Roddy. Has corrió para nada. Vale, ha apuntado esta vez un poquito para abajo. Y como veis, pues... Ha sido más para abajo las cosas como son. Bien. Perfecto. Sí, señor. Va a sacar listado esta vez. Porque yo no... Que no debería ir más a su derecha. Pero bueno, cuidado aquí. Vamos. Profunda. Esa bola le molesta. Una potente. ¿Por qué no? Uh, no he visto... No he visto bien el bote. Venga, corta este. Se invierte. Bola para arriba. ¿Qué hace? Vale. Esto es un bug. De vez en cuando pasa. Muy de vez en cuando. Y la verdad es que es bastante... Bastante feo. Pero bueno. Es lo que hay. Ojo. Me va a reventar el colega. Lo hemos hecho perfecta. Aún así la bola... Ojo. Vale. Al final... Aunque lo hayamos hecho ese golpe perfecto... La bola, al ser tan complicada... Pues la ponemos... A merced, ¿no? Del otro. Bien. Buenísima. Vámonos. Hay que darle ya perfecto. Ahí está. Buena. Voy a subir. Qué desgraciado. Qué desgraciado. Menos mal que la ha tirado fuera. Vamos. Mira, mira, cruce la venta, ¿eh? Me encanta, tío. Es que las animaciones son la leche. Las animaciones son la maldita leche. Un ace, joder. Un ace. 192. Estamos sacando con uno que es un pringado en el saque, ¿eh? Lo cual es flipante. Porque luego con la Carolina... Ya sabéis, la serie que tengo... Eh... Del modo carrera. Pues con ella no saco a 190. Eso me... Machismo completamente. Y eso que tenemos más saque, tío. Una de las cosas que no me gusta. Corre. Buah. Llegamos, ¿eh? Llegamos. Me he puesto nervioso y he dado antes. Uf. Uf. A los pies, ¿eh? Me ha puesto hasta golpeo automático. Pero bueno, lo había dejado... O sea, no le había dado. O sea, le había intentado dar... Mmm. Qué lástima, tío. Es que, claro, el problema de este colega es que es más complicado apuntar. Vamos a subir. No hace falta. Vale, pues vamos con 12, ¿eh? No tan mal. Vamos a ver si podemos darle cañita. Buah. Qué pedazo de pedrolo acabo de soltar. ¿Habéis visto eso? Vaya locura de... Bolón. Voy a ir para atrás. Ah, buscaba el contrapié. Bueno, 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 bueno. Me van a reventar. Por eso me voy para atrás. Bola intentando que sea profunda, igual que esta. Pillo un poquito. Me voy hacia la línea de fondo. Perfecto. Perfecto. Va a llegar el desgraciado. Aprieto yo también. Yo también sé darle fuerte, Roddy. Aunque apenas tenga potencia en comparación a ti. Hecho para atrás y para adelante. Para pillar ahí inercia. Y vámonos que nos vamos. A sacarle un poquito. Uh, qué raro ese saque. Mira que había apuntado. Buena. Preciso. Y perfecto. Bien, 16. Vámonos que nos vamos. Me encantaría hacer un maldito ace, la verdad. 17. No sé si es a 16 o a... Perdón. No sé si es a 20 o a 21. Uh, ahí sí el muñeco se me ha ido un pelín para atrás. Y ahí le da muy mal. Venga, a correr. 18. Bueno. Vamos. Nada, nada. Lo estoy reventando, el pobre. Vale, es a 21. Vamos a sacar cortado. Es que el cortado... Igual me lo tengo que jugar un poquitín más. Cortadete. Hola, chaval. Pero bueno, pero es que vaya... Vaya locura. Eso sí, la derecha que tiene este colega. Creo que bastante buena. Ay, ¿me juego la...? ¿Me juego? No, no me la voy a jugar. Vamos. Bueno. Me la juego para acá. Era lo lógico. La va a bolear y la tira afuera. Y ganamos este modo de juego. De sacar y puntuar en tan solo 12 minutillos. Suscribiros para más. Ya sabéis, podéis dejarme comentarios de retos. Y también de algún otro tutorial. Aunque con esto yo creo que más o menos se ha visto. A ver, no puedo explicar... Que tampoco sé cómo explicar más. Yo creo que es básico, ¿no? Palanca para abajo y palanca para arriba. En el momento adecuado. Y ya está, ¿no? Es un poco así. Y esto para ajustar el saque. Mientras más tiempo lo tengas hacia un lado. Pues más hacia ese lado irá el saque. Así que hay que jugar con ello. Y dependiendo de cada jugador. Pues lo tendrás que hacer más tiempo o menos tiempo. Por ejemplo, con Roddick. Creo que era menos tiempo. Porque además el nota saca bastante más rápido que cualquier otro. En fin. Muchas gracias por verlo. Suscribiros. Y hasta más ver. Adiós.